Acá estoy con mis niños, miren, acá estoy con John, acá estoy con Carmen, y atrás está Miranda, miren, compré este playground, está soleado y viento, ah sí, hace sol y hace viento, y un arco iris, ah, un arco iris también, ¿verdad? Entonces este playground, busqué primero en Amazon, pero me salía muy caro, seguí buscando y encontré en Sam's Club, me salió menos, como 300 dólares menos, y lo compré, lo que sí, miren, tiene su resbaladora, tiene una casa club, Miranda, acá en esta casa club, ¿qué hacen? ¿a qué juegan? A la muñequita, ah, la muñequita arriba, miren, tiene dos pisos, acá abajo juegan a vender, ¿qué cosa, Miranda? Helado, dile a la cámara, acá mira, ¿a qué juegan? Helado, ah, qué bien, ¿y de qué? ¿Qué sabores? De, de fresa. De fresa. De chasolada. Y acá en la escalera, arriba ahí juegan con sus muñequitas, tiene un túnel. Eh, también en la cama. Ajá, miren, tiene un túnel, suben por esta escalera también, pero lo que más les ha gustado a ellos, la primera vez era más la resbaladora y ahora más en esta silla mecedora. Y, sí, pues les encanta, ¿te encanta tu playground, Carmen? Sí. ¿Algunas palabras para YouTube? Sí. A ver, ¿qué quieres decir? ¿Recomiendas? ¿Recomiendas a la gente que compre este playground? Sí. Ajá, tú, John, ¿algúnas palabras? A ver, mira acá el teléfono. No, no, no. Ah, ah, jugamos al helado. Ah, ya, muy bien, pequeño. Con fuerza, choco, maldito. A ver, bien, ahí está la cámara. Ah, también tenemos helado, pero no tenemos helado poquito. Ah, ya ves, miren, qué bonito, ¿verdad? Y acá también tienen ellos su saltadora. Acá está silla mecedora para mí. Y, este, hicimos cambios en la casa, hemos puesto esa, esa fence y todo bien. Y no lloramos. Claro, ajá, como ahora trabajo desde casa por internet, ya no voy al campus. Algunos de ustedes saben que yo, este, enseño español en el college y ya mi jefe me dejó trabajar desde casa. Así es que decidí tener, por la pandemia, pues, y decidí tener todo acá ya cerca para no estar llevándolos al parque. Bueno, uno que otro día sí salimos a hacer algunas actividades. John tiene karate, Carmen y Miranda tienen sus clases. ¿De qué tienes? ¿Cara de clases, Miranda? De ballet. De ballet, ¿verdad? ¿Y tu clase, mamá? Yo quisiera ir al gimnasio, pero no tengo tiempo. Voy a tener que darme un tiempo para ir a mi gimnasio también. Ajá, entonces, bueno, les pongo al día porque he estado desconectada de YouTube por mucho tiempo. Espero ahora seguir poniendo más videos. Amigos, gracias por vernos y hasta pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.